Grupo Cipse presenta en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora. La vida vive despierta La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por Cipse noticias El reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota de siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Se sabe que el diablo Nos encontramos en el periférico de Mérida a la altura del puente que lleva hacia Motul donde estamos observando este tractor que cayó precisamente de un trailer cuando lo estaban transportando a otro sitio quedando pues en este panorama aquí en el periférico de Mérida donde pues ha generado el cierre el cierre de este carril exterior del periférico aquí a la altura del puente que se dirige a Motul donde este tractor que era transportado por este trailer se vino abajo se vino abajo aquí en esta curva del periférico y pues ha quedado en este panorama que usted está observando debido debido a que al parecer agarró la curva con bastante velocidad y el tractor se vino de un costado dejando daños también a lo que es la calle la carretera debido al impacto que tuvo este tractor al momento que cayó del trailer donde era transportado este carril todo este tramo a un costado del puente de que dirige hacia Motul está cerrado a la circulación por lo que pues el tránsito vehicular está siendo desviado para poder continuar con su trayecto tienen que llegar hacia el otro retorno entrar a esta arteria y llegar hacia el otro retorno para volver a salir hacia el periférico están los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública pues ya dándole movimiento a esta situación a fin de evitar que se dé más el congestionamiento vial sin embargo pues debido a que es una hora bastante complicada ya hay un poco de tránsito vehicular bastante movido está una grúa ya en el sitio esperando que remolque pues este tractor que se cayó de este trailer señores ustedes venían en el trailer ustedes lo transportaban que le pasó pues se revierte la cadena se cayó la máquina oiga este venía con bastante velocidad o eso no si aquí estamos dando la vuelta ya estamos llegando porque la oficina está acá no venía ninguna persona no yo y el el operador del trailer pero nadie allá arriba nada nadie estamos allá en la cabina muchas gracias ahí escuchábamos que pues al parecer se reventó la cadena que traía sujetado a este tractor y terminó volcándose pues dejando esta afectación a la arteria a la circulación y también pues a esta unidad que ya ha de tener pues afectaciones con el golpe que se llevó al momento de caer de esta de esta de este trailer y este tramo pues está cerrado a la circulación a la espera de que ya pueda ser remolcado levantado esta este tractor y que se pueda mover el trailer a fin de poder abrir de nueva cuenta este lugar y se pueda continuar con la circulación de manera direccional ya que en estos momentos pues se está desviando todos los automóviles hacia Motul y tienen que retornar para volver a incorporarse al periférico de Mérida si ese es su trayecto donde ya vemos pues bastante bastante vehículos bastante automóviles que se están viendo afectados por esta situación al momento de que se cerró esta parte de un costado del puente que es la salida a Motul dejando ya esta afectación en estos momentos ya lo van a comenzar a remolcar por parte de este trailer de una empresa particular para poder retirarlo y así ya quitar todo este panorama estas imágenes son de mi compañero Jorge Chi para SN Policiaco Fátima Ramírez no se cansa la policía me sigue desde que me buscan la paranoia me persigue con fusil en mano investigan el ataque solo por Sips de Noticias el reporte policiaco prende tu televisor y